Música Música Que de la piedad viajabas al rumbo de la guacaña Te vieron cuando pasabas por San Música 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 Caminos de Michoac Y pueblo se vive kasando No sabe de dónde está O que la están negando Y dale que hago el sostenible Y voy ¡Va a ser verde y alemón! Yo te seguiré buscando por esas tiendas